Música Amigos de Smart Maryabooz, el día de hoy estoy muy contento, primero que nada porque estamos aquí en el Museo de Historia Mexicana, bueno algo que más adelante les vamos a estar platicando, pero también tenemos a Tony Aguilera, Tony como andamos? Muy bien, y tu? Oye muy contento de que estés aquí con nosotros, de poder platicar porque bueno, hemos estado viendo un poquito de tu música, y bueno primero que nada es maravillosa, y segundo también de verdad que padre que hubo una personalidad que viene de otro, o sea por ese otro continente esté aquí con nosotros y poder conocer su música por así decirlo. Si muchas gracias, vengo de España, yo empecé la música hace ya 5 años atrás, toda la música que yo tengo es escrita por mi, es un cuento mayormente, el mar de amor, un día a día, una fiesta loca, y así empecé y mira, aquí estoy en México. Tony platícame un poquito porque bueno, sabemos que allá en España podemos hablar de muchos artistas, y no es el género por ejemplo que estás manejando, que es la música urbana, por qué decidirse por la música urbana, qué fue lo que te dijo, sabes qué Tony, yo, esta es mi música, esto es lo que quiero. España como que no valora el reglotonero ni el flamenco, no valora nada, por eso quise dar paso aquí a México. Fue de la manera en que dijiste, sabes una cosa, vamos a dejar como mi carrera de imagen allá, y aquí quiero empezar como en la música, ¿no? Y cómo nace todas estas letras que tú compones, por así decirlo, sabes qué, estás en la noche, porque muchas veces pasa, ¿no? De que estás en la noche y de repente, pum, vamos a hacer música, ¿no? ¿Cómo eres para Tony? Mira, mira, la primera canción que yo saqué fue Yo con tu sonrisa, es dedicada a mi novia, a la relación que tengo con mi novia actualmente, y ahí te conocí, es también dedicada a ella, pero también a una noche loca. Oye, ¿cómo, o sea, romántico y luego noche loca? ¿Cómo es esa fusión? ¿Cómo lo haces? Sí, porque me sale, me nace, ¿entiendes? Yo con tu sonrisa, es Yo con tu sonrisa no puedo, le da luz a todo mi cielo, es dedicada a ella. Oye, y platícanos, ahorita que acabas de tocar ya el tema de cómo es la relación, sabemos, mira, no es por nada, ni respetos, pero acá el Tony, pues está de buen ver, la verdad, la verdad, hace mucho ejercicio, pero ¿cómo es ella? Platícanos, no se molesta, obviamente cuando te subes al escenario, las chicas, pues, se vuelven locas por ti. Sí, bueno, está acostumbrada, está acostumbrada ya ella, es lo que hay, ¿me entiendes? Ella se vino a la pobre, se vino aquí conmigo a México a luchar por el sueño y lo estamos luchando juntos. Oye, excelente, oye, eso está muy padre, así deberían aprender todas de poder venirse con nosotros y apoyar nuestros sueños. No, que no, 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 no lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Oye, Tony, qué maravilloso, platícanos, ¿cuál es el sencillo que estás manejando ahorita para toda la gente que nos está viendo? Ahí te conocí, fue una noche loca de discoteca. Esa noche empezó, fíjate, eso es lo mejor de todo, si platicas con cualquiera de los artistas así como Tony, siempre te van a decir eso, las mejores historias pasan cuando nos vamos de fiesta, así que hay que irnos de fiesta todo el tiempo, ¿no, Tony? Efectivamente, la noche. Perfecto, así que ya lo saben, síguenos a través de las redes sociales, la van a pasar de verdad maravillosa, excelente música y no compren piratería, ya ahorita hay muchas plataformas que puedes, obviamente, entrar como Spotify, iTunes y muchas diferentes plataformas en las cuales puedes conocer la música de artistas como Tony Aguilera. Tony, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti, muchas gracias y un placer estar contigo y gracias por darme la oportunidad. No, viene el éxito y al rato, pero vamos a hacerle una pregunta ante las cámaras, cuando el día que ya seas como Daddy Yankee, como Wisin y Andel, que ya seas una estrella, nos vas a dar otra entrevista. Una, dos y tres, lo que haga falta. Ya has dicho hasta las cámaras, ya has dicho hasta las cámaras, así que nos vamos a continuar con más a través de Smart Meribus, continuamos.